Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas Espero que estén todos muy bien este jueves 30 de julio, son las 5.40 de la mañana Y el día de hoy traigo un video, vamos a ver Bitcoin, vamos a ver una noticia sobre bancos de China Vamos a ver Cardano, que ha pasado después del lanzamiento de Shelly, que fue el día de ayer Ya puse a trabajar mis moneditas en staking, ya subí un video al respecto Vamos a ver Elron, que también hoy es su lanzamiento, su red principal en 2 horas Link, vamos a revisar Link Y después vamos a ver una revisada así rápida sobre Bitcoin Vault Que me han pedido, que puse ahí en alguna encuesta en el canal si querían que lo revisara Y me dijeron que sí, entonces le voy a hacer una rápida revisión Para darles mi opinión sobre Bitcoin Vault Al final, después de revisar las otras monedas Entonces, antes de comenzar aquí con Bitcoin Y las monedas, vemos esta noticia que creo yo que es una noticia importante Ya que dice que los bancos de China O una noticia referente a los bancos de China Que veíamos el otro día que empieza a haber ya problemas con los bancos de China Y ahora los reguladores Enfrían Ya ven que el oro está subiendo, subiendo, subiendo Pasó creo que ya a los 1.900 Se aproxima hacia los 2.000 dólares Entonces, los reguladores en China le están diciendo a la gente Que no le van a permitir ya comprar oro Por su bienestar Para que estén bien No porque no tengan dinero No porque se va a quedar sin dinero Los bancos se siguen sacando Y los va a meter en unos aprietos sumamente fuertes Sino para su bienestar Entonces, empezaron a regular de tal forma que no le dejan a los chinos Comprar o especular con el oro Con platinium y con varios metales preciosos Entonces, hay que tener cuidado con eso Ya que, como platicamos alguna vez Cuando empezó lo del COVID por allá Todos decíamos, no, hombre, ese es de ella, ese es de ella Y luego está ahora en todo el mundo Entonces, esto puede ser algo similar Que empezó por allá Y tal vez nos va a llegar a todo el mundo Esto de que los bancos Empiezan a tener problemas Y nos empiezan a decir ¿Sabes qué? Ahora nada más te voy a permitir sacar tanto por día Que ya hay límites Pero a lo mejor reducir el límite O no nos van a permitir sacar Mandar hacia un Bitso, por ejemplo Aquí en México O hacia diferentes lugares para comprar Y hacia oro Y hacia Bitcoin, etcétera Entonces hay que tener cuidado con eso Bueno, Bitcoin El día de ayer subí esta foto De un triángulo ascendente Aparentemente que estaba haciendo aquí en velas de una hora Y, este, pues aparentemente rompió hacia abajo Aunque vemos que no hubo nada de volumen significante Por lo que, este, creo yo que Este, esta formación Ya no, no es muy válida Está jugando O está aquí entre las bandas de Bollinger Eso sí lo alcanzamos a notar Actualmente en 10,930 Entonces, pues necesitamos ver Si empieza aquí a bajar el precio O si sigue subiendo Pero realmente ahorita creo que no hay una formación Muy bien definida Por lo que hay que dejar que el precio siga haciendo lo suyo Si lo vemos aquí en velas diarias Este, pues este fue el movimiento que tuvo A inicios de la semana Y como se ha estado manteniendo O el domingo más bien Y como se ha estado manteniendo Acá por los 10,900 11, 11,200 Se ha estado moviendo en este rango Entonces, pues vamos a ver que hace Bitcoin Ahorita creo que está muy indeciso Creo que está con posibilidades de seguir subiendo Sobre todo porque trae esta subida Pero también está la posibilidad de que baje De que venga a probar nuevamente los 10,000 O inclusive los 9,600 Para rellenar ese gap de futuros de Bitcoin Que no es necesario que se rellene ese gap Pero estadísticamente hablando Los últimos se han estado rellenando Por lo general Entonces, por eso hay una tendencia a pensar Que se va a llenar ese gap Que se formó acá en los 9,600 Que les muestro por aquí Este es el hueco Normalmente cuando hay huecos así El mercado tiende a rellenarlos Entonces, por eso en gráficas diarias Solamente hay un gap que no se ha rellenado Que está creo que por allá de 11,900 dólares Y 11,600, 11,900 Y hasta el momento este otro Todos los demás se han rellenado Por eso la insistencia Pero no tiene que rellenarse forzosamente Cardano, ¿qué pasó después de Shelly? Cuando fue Shelly estaba el precio de Cardano Creo que en .14219 Algo así Después de Shelly tuvo aquí una pequeña bajada Pero coincidió con una bajada general De Bitcoin, Ethereum, Litecoin De todas las principales monedas Entonces, nada relacionado directamente a Cardano Todavía está aquí teniendo soporte De este triángulo ascendente Vamos a ver qué es lo que hace De meterse al triángulo ascendente Y si no le da soporte aquí La media móvil de 21,10 Entonces creo que sí vendrá una bajada Fuerte del precio de Cardano Que, pues no sé si midiéramos Por ejemplo de aquí para acá Si se fijan, aquí coincidiría El Fibo, el 33,6 Con la media móvil de 21,10 Y si se fuera a venir hasta el Golden Pocket Pues a lo mejor podríamos estar pensando Un Cardano de .091 centavos Es posible Yo ya tomé ayer mi decisión Y bloqueé mis monedas Ya las puse a hacer staking Para no estar especulando Y que después se me vaya para arriba el precio Y me lo pierda El RON Faltan 2 horas y 11 minutos Para el lanzamiento de su red principal O sea, ya estamos muy muy cerca El precio pareciera como que quiere subir Un último estirón tal vez Está en 2.46 en este momento Vamos a ver qué es lo que pasa Después de esto Esto lo voy a quitar ya Y veamos si va a tener aquí algún retroceso Si tiene algún retroceso después del lanzamiento Posiblemente va a buscar algo de consolidación Por aquí en los 171 Y si no obtiene consolidación aquí Tal vez se venga hasta por acá Los 97 como veíamos el día de ayer Entonces pues ojos con ELRON Vamos a ver qué pasa Si sigue subiendo Me sorprendería bastante Aunque sigue habiendo noticias Este con ELRON Creo que hay otra noticia Por allá del El 10 y tantos de agosto Importante para ELRON Entonces tal vez eso lo va a continuar Con bajadas subidas Bajadas subidas Que este Continúa con alguna tendencia Al Sist Aunque veíamos que tiene un 1200% Desde prácticamente como por acá Por mayo Y que no se ve muy sostenible Esta subida Y LINK Antes de pasar a BITCOIN BOLT LINK Que está pasando con LINK Lo voy a ver aquí contra el dólar Vemos que LINK tuvo esta subida Hasta los 8.89 Empezó a bajar Rompió este nivel Fibonacci Ahorita está dándole soporte Este otro nivel Fibonacci El 38.20 Aunque creo yo que Si vamos aquí Sin nivel Fibonacci Aquí está la media móvil de 21 días Intenta subir No puede Y lo lógico es que se venga A probar la siguiente media móvil Que es la media móvil de 50 días Que está actualmente por 5.79 Y más o menos Bueno aquí coincide con el 61.8 El Golden Pocket Está entre 5.6 Y 5.51 Entonces creo yo Creo yo que si no pasa nada extraño Si no hay ninguna noticia Muy muy importante El precio de LINK Se va a dirigir a estos rumbos Entre 5.48 Y 6.2 dólares Y posiblemente ahí sea un buen punto de entrada Para personas que no están dentro de LINK Que quieran tener alguna posición Es posible que ahí sea un buen punto de entrada Ahora vamos a pasar a ver Bitcoin Vault Que ha estado subiendo 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 Permanente Tiene unos pullbacks muy pequeños Cuando baja el mercado No le importa Este apareció prácticamente Despuésito De la caída del COVID Pero no ha visto ninguna bajada fuerte realmente Está en 431 dólares El Market Cap dice que no sabe cuál es el Market Cap O sea no sabe cuántas monedas hay en circulación No lo alcanza a sacar aquí Lo está poniendo en el rank 2091 Aquí Coin Market Cap Y le está dando un volumen En las últimas 24 horas De 67 millones de dólares Este tiene un supply total De 21 millones de monedas Este Aunque actualmente No dice aquí cuánto es lo que está circulando Vemos la gráfica Que está súper Súper bien Se ve la gráfica Se ve que va para arriba completamente ¿Dónde se puede comprar esta moneda? Se puede comprar en Coinheal Bekex, MXC Elevante, Liquid O sea no está todavía ningún exchange importante Este dice que fue lanzado en diciembre 12 del 2019 Y que fue desarrollado para dar una seguridad extra todavía Basada en 3 llaves privadas En una estructura de 3 llaves privadas Y que tiene todo lo mismo de Bitcoin Y que se le agregaron importantes cosas Tiene 1696% desde su lanzamiento O sea desde diciembre del 2019 Y se ve todo muy bonito por aquí Aunque a mí para empezar Monedas que se llaman Bitcoin algo No me gustan Porque pues es una copia Es como querer colgarte De el éxito de alguien más Y eso para empezar no me agrada Tenemos el ejemplo de Bitcoin Cash Que después se hizo Bitcoin SBI Como tienen su página de Bitcoin.com Y tratan de engañar a la gente Para que compren Bitcoin Cash En vez de Bitcoin Porque pues tienen Bitcoin.com Y le dan ahí comprar Bitcoin Le pican y los manda realmente a comprar Bitcoin Cash Y gente que no sabe ni qué onda Pues va a comprar Bitcoin Cash Entonces Bitcoin Bolt Tiene la palabra Bitcoin Y le agregaban Bolt Ya desde ahí no me gusta a mí Por esa simple razón Si nos vamos a ver aquí Su explorador de Bitcoin Bolt Que ese si le das aquí en Explorer Te va a mandar para acá Empiezo a ver algunas cosas Que me llaman la atención Y a lo mejor estoy haciendo mal los cálculos yo Le traté de escarbar Para ver si realmente estoy mal yo Pero no lo sé Aquí nos dice que tiene un hash rate De 12.26 exahashes O sea exahashes No terahashes Como lo mide Bitcoin No gigahashes Como lo mide Ethereum Sino exahashes O sea una medida todavía más arriba Y tiene 12.26 Aquí nos habla de la dificultad De cuántas monedas ya hay en circulación Hay 7 millones de monedas en circulación Y nos dice que tiene un market cap De 3 billones de dólares 3 billones de dólares Ahora si nos vamos aquí al coin market cap Y vamos a ver la valorización de las monedas Podríamos ver que por ejemplo Crypto.com con todo lo que lleva hecho Con todos los servicios que está haciendo Está en 2.9 billones Y ahorita Bitcoin Bolt dice que ya está aquí O sea según Bitcoin Bolt Ya está en el top 10 de las monedas Ok Cerquita de Litecoin prácticamente Cerquita de Cardano prácticamente Con todo lo que han hecho Todo eso Toda la trayectoria que tiene Litecoin Toda la trayectoria que tiene Cardano Toda la trayectoria que tiene Crypto.com Y imagínense todas las de abajo Que están del top 10 Todo lo que han hecho Todo lo que hemos estado escuchando Ya ellos Bitcoin Bolt dice que ya están por encima De todos ellos En cuanto a su market cap Aquí si le hacen Hash rate distribution Solamente hay 2 Este Digamos pools Que están minando Bitcoin Bolt Que eso es otra cosa Que me preocupa mucho Una que se llama Knox Pool Que es esta Con 21% Y esta 79% O sea No tiene nada de Decentralización Que es algo que normalmente Buscamos Cuando queremos poner nuestro dinero En algún lugar De encriptos Que esté completamente Descentralizado Para no tener Problemas de que si de repente Se les ocurre Cambiar la regla Cerrar la red Llevarse la lana Lo que sea Bajar el precio Porque tienen La mayor capitalización Y pueden hacer Lo que quieran Para quitarse O llevarse dinero Porque depende solamente De un grupo de personas Entonces aquí Esta es otra cosa Que veo Que hasta donde se Esta moneda Se mina O la mina Una empresa Que es el que la creó La misma persona Que la creó La está minando Es como si Satoshi Nakamoto Estuviera Tuviera un pool Enorme Para minar Bitcoin Y fuera El único Prácticamente Y te dijera Si quieres Bitcoin Tienes que venir conmigo Pagarme a mi Y yo te voy dando De las monedas Algo así es Lo que Está detrás de esto Que puede Prevalecer Esta moneda Y seguir Y después ya Empezarse a distribuir Y empezar a ver Más mineros Y etc Si puede pasar Pero hasta ahorita Esto no No me gusta En este momento Ahora la otra cosa Quitando lo de los Hash rates Es esto Los terahashes Exahashes 12.26 Exahashes Aquí por ejemplo Tenemos un Litecoin Que tiene 277 Terahashes Tenemos un Ethereum Que tiene Por acá está Anda en 201.000 Pero son Gigahashes O sea Son diferentes medidas Y un Bitcoin Que tiene 126.941 Terahashes Entonces Este Digamos que Gigahashes Es menos Después Terahashes Y después Gigahash Exahash Estuve haciendo Más o menos Una Una poquito Investigación Gigahashes Que es como se mide Ethereum Es esto Está hablando de Billón Un billón Un gigahash Es un billón Entonces Ethereum está en 200.000 Por un billón Está en esta cantidad Si ya lo viéramos Aquí en Hashes Aquí Este No le hagan caso A esto Pero si ya lo viéramos En hashes Tiene 200 Y todos Esos Todo esto Después Litecoin Tiene 277 Terahashes Que Terahashes Litecoin Y Bitcoin Lo están midiendo De la misma forma En Terahashes Es como medir Kilos Contra Otra cosa Kilos contra Gramos Por ejemplo Este Entonces Aquí Bitcoin Lo está midiendo Y Litecoin En Terahashes Y esto es lo que tiene Litecoin En cuanto a Todos los mineros Que están Haciendo minería Sobre estas monedas Y Bitcoin Tiene esta cantidad Entonces aquí vemos Nos podemos guiar Con los Ceros 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 Taz Taz O sea Toda esa cantidad Y Bitcoin Bolt Tiene Exahashes Que Un exahash Ya para empezar Es Todo esto Es un chorro De ceros Ya para Por allá Entonces Un exahash Este Con los 12.26 Que tiene Está diciendo Que está En su Capacidad minera O en Los mineros Que están minando El poder De cómputo Que tiene Que sabemos Que Bitcoin Tiene Una cantidad Enorme No hay ninguna Red Que se equipare A la red De Bitcoin Este Ni la NASA Ni un gobierno Ni nadie Tiene tanto Poder De cómputo Como Bitcoin Bueno aquí Bitcoin Bolt Según sus cuentas Dicen que están A un 10% De todo lo que Tiene Bitcoin Y que está Muy Pero muy Pero muy Por encima De Ethereum Y de Litecoin ¿Les hace sentido? O sea Fíjense Muy muy encima ¿Por qué digo Que muy pero muy encima? Porque Estamos hablando De tres ceros Y otro Y otro más O sea Es mucho Lo que les lleva Por delante Si lo empezamos Si lo vemos Realmente En poder de cómputo Es mucho Mucho realmente Lo que le lleva Por delante De acuerdo Otra vez A esto Y a lo que yo Trate de entender A lo mejor Me estoy equivocando En mis cuentas Pero eso es lo que Yo alcancé A entender Con un poco De investigación Que hice Tratando de entender La diferencia Entre Tera hashes Que por ejemplo Aquí en Litecoin Aquí podemos ver Aquí nos dice Que un giga hash Es esto Un tera hash Es esto Y un exa hash Es esto Entonces de ahí Lo agarré Lo puse Puse las cantidades Que tienen Y es como me dio Esta relación Que realmente A mi se me hace Una locura O sea No cabe en mi cabeza Que esta moneda Que tiene Menos de medio año O que tiene medio año Y que tiene Dos mineros Tenga ya El 10% Del poder Que tiene Bitcoin Que tiene Una cantidad Exagerada De mineros Y una cantidad Exagerada De equipos De cómputo Y que ya es Más grande En capacidad De minado Que Ethereum Y que Litecoin Y que Ethereum Y que Litecoin Juntos Entonces No sé No sé Eso es Lo que les quería Enseñar aquí De esta monedita A mi la verdad No me llama Para nada La atención Puede que me equivoque Y puede que sea Una super inversión Y que al rato La moneda valga Millones de dólares Puede ser Pero Yo prefiero Ponerme dinero En otra cosa Que sienta yo Que está más seguro Entonces pues Se alargó bastante El video amigos Por haber tocado Esta monedita Pero Este pues creo yo Que es importante Y ya me la habían pedido En algunas ocasiones Entonces Les mando Un fuerte fuerte abrazo Y nos vemos En el próximo video Hasta luego Bye bye